Me siento como un perro mojado, esquelético a un palmo de morder al amo La mano queda de comer, a veces miente Cerveza fría pone el corazón caliente, mi mente hace que tiemble El brazo de la justicia es aparentemente convincente Hasta que llega mi gente, taramundio, piro, blog, brevete pa' bajar las barras Metes y buscas macarras, LK familia respetado por sus barras Me escuchan los rappers, no las guarras, niñatos, moja, bragas van detrás chequeando mis pisadas Cuidado con tachar mi sombra, el que me respeta dice sierra y el que no pues ni me nombra Si golpeas contra, si hablas de más bota en la boca En vez de rayar tanto coge y págame la copa, te crees el brota Llegaste tarde a clase y no te coscas, te distraes con moscas Más de uno que se le ha girado la rosca Se creen molestar, están por estar, están pa' molestar Mi familia quiere entrar Mi familia quiere entrar LK familia respetado por sus barras Hasta que llega mi gente Me escuchan los rappers, no las guarras Hasta que llega mi gente LK familia respetado por sus barras No escuchan los rappers, no las guarras Quieren tirar por tierra todo lo conseguido Hundirnos en el barro, crucificarnos como a Cristo Se mienten a ellos mismos, critican al resto Descatalogados por su propio gremio Solo son turistas que están de visita He visto muchos así, no se necesitan Si creen que los de Harlem no han salido De su fucking ciudad, en su puta vida Como De Niro en Taxi Driver Vuestro merecido está el caerlo No tú en el aire El odio es mutuo, no lo escondo compadre Espero que llegue tu hora más pronto que tarde Se olvidan de que esto es un pueblo Que todo se sabe, aunque lo nieguen No intenten esconderlo A la cara no saben reconocerlo Muestran falso respeto, pero aquí todos nos conocemos Estoy cansado de esos Que le tiran a mis panas y no hacen nada por esto Que van de sisi grafiteros Sin haber pintado ni un muro Ni saber coger el mic primero Diciendo una, haciendo otra Malditos fakes, eso es lo que son, bro Nacidos de la espuma como Afrodita Todo mentira, todo mentira Y eso me excita Y eso me excita Como De Niro en Taxi Driver Diciendo una, haciendo otra Diciendo una, haciendo otra